Contar con una nueva cancha de tenis en el polideportivo de Pérez Celedón ya completó la fase de demolición de una de las estructuras, como se ve en estas imágenes. La idea es contar con una cancha de tenis moderna a disposición de los deportistas. Bueno, está en revisión en el área de proveeduría, un pliego de condiciones para lo que es la confección de una cancha de tenis de alto nivel. La cancha de tenis consiste en dos etapas, la primera es la construcción de la loza de concreto nueva, después de esa loza de concreto nuevo viene lo que es ya la demarcación de lo que es la cancha de tenis. Los trabajos en esta nueva cancha de tenis constan de varias fases, donde se tienen que cuidar muchos detalles. Pero esa demarcación consiste en, encima de la loza de concreto vienen dos capas de asfalto después de las dos capas de asfalto viene lo que es el recubrimiento con arena sílica, luego viene lo que es el recubrimiento con productos sílicos, que es lo que viene a recubrir lo que es el asfalto y posteriormente viene lo que es la demarcación de en sí, lo que es la disciplina deportiva, que en este caso sería la cancha de tenis. La proyección es que la cancha esté lista en los primeros meses de 2025. Todo está programado, si Dios lo permite, para que quede listo y adjudicado este año y posiblemente una parte que es lo de la chorreada de concreto ya construida. Si el tiempo nos lo permite, digamos lo que es el verano, si entramos en verano, en diciembre, podemos empezar con lo que es la parte de tenis, sino tendríamos que dar chance a enero para poder empezar con este trabajo porque sí se requiere que esté en verano completamente. Pero lo que es ya ese trabajo quedaría en compromiso, tanto las labores como lo que es la parte de presupuesto. La idea es que el polideportivo de San Isidro del General cuente con una de las mejores canchas de tenis de la zona.